¿Qué es la iniciativa que subí al Pleno hace unos minutos? Hoy quiero platicarles un poco de la iniciativa que subí al Pleno hace unos minutos y que tiene que ver con mejorar y profesionalizar el trabajo legislativo, algo que es sumamente importante. Se fortalece no solo con el trabajo de las comisiones temáticas o del trabajo que hacen los asesores que acompañan toda esta labor legislativa. También existen dos órganos que son encargados de realizar una investigación profesional en materia legislativa para que cada una de nuestras iniciativas o puntos de acuerdo vayan sustentados. Estamos hablando del Centro de Estudios Legislativos para la Equidad de Género y el Instituto de Investigaciones Legislativas. Sin embargo, en cada uno de ellos existen diferencias de requisitos. En el caso del Centro de Estudios Legislativos para la Equidad de Género, se pide no solo trabajo de tener una licenciatura, sino también una maestría y además de tener experiencia laboral en el ramo para poder realizar y desempeñar una labor adecuada. Sin embargo, en el Instituto de Investigaciones Legislativas, que tiene prácticamente el mismo peso, los requisitos son más flexibles y no son tan rigurosos, por lo que nosotros estamos pidiendo que se armonicen los requisitos para que las personas que vayan a encabezar estos órganos realmente tengan el profesionalismo, tengan la experiencia laboral y los conocimientos suficientes en el ramo para que puedan acompañar la labor legislativa. No queremos que estos órganos, estos espacios, se utilicen como cuotas políticas. Queremos que estén representados por verdaderos profesionales de estas dos instancias que acompañan con investigación todo el trabajo legislativo. Muchas gracias. Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura.